Música Presumió otra vez el arminarlo todo Pude haber dicho cualquier otra cosa Estoy mal si no tengo problemas Estoy en problemas si tengo un día normal La gente solo habla de autos y celulares Que aburrido no pienso formar parte de esta conversación Estoy mal si no tengo problemas Estoy en problemas si tengo un día normal Estoy mal si no tengo problemas Estoy en problemas si tengo un día normal Estoy mal si no tengo problemas Estoy en problemas si tengo un día normal Estoy mal si no tengo problemas Estoy mal si no tengo problemas si tengo un día normal Estoy mal si no tengo problemas si tengo un día normal Abus y yo Yo y Abus somos ya recontra fue todo Somos un cuarteto en realidad Hoy estamos en versión tuvo Y hacía más de un año y medio Que no tocábamos para nadie Ni para nosotros Arrancamos a ensayar hace poco como cuarteto Y bueno Queríamos compartir los temas Con todos ustedes en este día tan especial Así que Espero que la hayan pasado bien hoy Si vamos pasando la canción un poco más Si vamos pasando la canción un poco más Si tocamos Con el tema allá va a volar y tal Vamos Está mal lo sé Yo no quería venir acá Si está todo bien Aunque yo así ya fue Yo no quería venir acá Yo no quería venir acá Prefiero quedarme toda la noche en mi casa tirado Está mal, lo sé, yo no quería decir la verdad Si está todo bien, lo llevo así ya fue Yo no quería decir la verdad Desaparecí en la oscuridad Prefiero quedarme toda la noche sentado esperando Prefiero quedarme toda la noche sentado esperando ¡Gracias! 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 Bueno queridos que hayan venido, la verdad es un placer recibirles Hay que seguir, hay que ir para otro lado Hay que removerlos, hay que juntarse y proponer algo diferente El Condurbano del Pan, este tema se llama Condurbano y va dedicado a esta movida hermosa Ella es una mujer, policía Toda su vida fue una mentira Ella llora a escondidas en la comisaría Ella llora porque no puede ver nunca sus hijas Tú eres un perfecto desconocido Nunca sus amigos supieron su apellido Fue el primero en la fila para ser agredido Y hace días que contempla cometer su suicidio En un tema en la Te noten, cruzaron sus miradas Y eso fue todo No paso, no más nada Nadie nunca lo supo y juró ayudarlos en nada. Gracias, amigo. Gracias por venir. Nos vemos. Nos vemos el último. Así, parecamos ser libres. Se llama Ballena Azul de esta nación. Está como pensada en un momento en que te están croqueteando y volando la mente y tu cabeza está en otro lado. Bueno, en ese momento. Es como Mello cuando le habla a Frank. Esa es la imagen. Esa es la imagen así. Bueno, vamos. No quiero escucharte en todo el tiempo hablando de vos. Quisera que me presente y bueno estoy de lucha hacer. Para os resolver, me convierto en algo. Ballena Azul. Ballena Azul. Azul, vallen azul, en el océano Azul, vallen azul, vallen azul No quiero escuchar tantas veces lo mismo No quiero escucharte todo el tiempo hablar No debo comparte, paraüsse que paracanpar Mamá, mamá, y me convierto en algo, ballena azul, ballena azul, azul, ballena azul, y en el océano azul, ballena azul, ballena azul. Mamá, 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 mamá. ¿Cómo me va? Bien, bien. Vaya. Gracias. ¡Ay! Es importante dar las cosas a lo mejor, eso es importante. Debo olvidar un abrazo que no voy a olvidar, que no voy a olvidar, que no voy a olvidar. Es importante hablar las cosas a tiempo, eso es importante. Eh, eh, pasaron muchos años y no nos dimos más, que no voy a olvidar, que no voy a olvidar. No, 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 no. ¡Una más! ¡No hubo un ensayo! ¡No quiero que salga! Hoy el Fran cuando llegó dijo vamos a ensayar porque eso es algo delicioso ensayamos recién ahora en un momento tocamos ¿En medio ahora? ¡No! 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 ¡No puedo comer un pan más! ¡No! 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 ¡No!